Bienvenidos al canal, los saluda su amigo Instaer en este nuevo video, espero que todos estén muy bien y bueno pues en esta ocasión voy a hacer la remodelación paso a paso de este sillón ustedes vieron en un video anterior el sillón que tengo acá, como un video rápido porque fue bastante largo no podía ser tan corta la edición, así que lo puse como un video largo pero en esta ocasión les voy a ir dando algunos de los pasos que hago para poder remodelar mis muebles en este caso estos sillones, remodelé el sofá, ahora voy con lo que se llama el lock seat, nada más son dos asientos y bueno aquí debo aclarar algo, en el video anterior el sofá que arreglé lo tuve que recortar casi 10 o 15 centímetros entonces este no lo voy a tener que recortar, pero les voy a dar la indicación de en qué momento tendrían que sacar las medidas y hacer los cortes por si lo que ustedes quieren también es reducir o incluso poder alargar un mueble a la forma que ustedes quieran vamos a comenzar antes de nada, antes de empezar a mover cualquier cosa de la tela, tenemos que tener ya claro que es lo que vamos a hacer con la tela si vamos a respetar el mismo diseño del sillón, lo vamos a modificar o vamos a meter otro diseño, etc tenemos que tener bien claro que es lo que vamos a hacer en mi caso, como yo no tengo máquina de coser para hacerle estos soportes que tiene aquí arriba que no sé si se vean ya no tengo máquina de coser para hacer estos soportes, estos dobleces entonces lo que voy a hacer para ahorrarme esto es hacer como en el sillón anterior, como pueden ver ahí arriba lo hago de una sola pieza, es decir cubro todo con una sola pieza de tela y no dejo estos espacios entre cada sillón, si ustedes lo van a hacer, si van a respetar estos espacios de los sillones entonces tienen que cortar la tela en la forma del cojín y pues irla metiendo poco a poco en cada uno y hacer los cortes necesarios eso ya va a ser dependiendo del diseño de su sillón bueno pues una vez que ya hemos decidido como va a ser nuestro diseño lo único que hacemos es tomar unas pinzas, pueden ser de corte, pueden ser de presión pueden ser incluso con el mismo martillo, con las orejas yo lo hago con las pinzas porque es más rápido voy a tomar la tela y voy a ir jalando nada más para ir separando cada parte de la tela algo que tenemos que tomar mucho en cuenta cuando estamos quitando la tela es cuidar la parte de adentro que es la esponja hay veces que vamos a encontrar esponja que ya se está deshaciendo en este caso esta esponja está bastante bien todavía no está corroída, no está gastada como pueden ver ni siquiera se barre, bueno aquí ya está un poquito esto es lo que pasa cuando ya la esponja ya está muy vieja, se empieza como a deshacer hay que tener cuidado porque la podemos respirar y nos puede causar daños a los pulmones por eso es bueno que tengan un tapabocas cuando trabajen esto para que no se les meta mucho polvo y bueno pues en general está bien, cuando ya está mal se empieza a ver así la esponja y pues habría que cambiarla también pero en este caso la puedo mantener eso me va a ayudar a ahorrarme un dinero y nada más es tener cuidado de no romperla porque si la rompemos pues ya no vamos a poder reutilizarla o nos va a costar más trabajo bueno pues una vez que ya hemos quitado todo toda la tela de alrededor y le hemos quitado los clavos y todo procedemos a limpiar cada una de las zonas donde haya por ejemplo estas tachuelas o alambres para sujetar la tela anterior lo vamos a hacer por toda la orilla por donde quitamos las telas para evitar picarnos o dejar alguno ahí volando y que nos vaya a lastimar más adelante y nos ocasiona algún accidente pues bien una vez que ya terminamos de limpiar todas las orillas de clavos, tornillos, tachuelas, grapas y todo lo que pueda hacer que nos cortemos en cuanto pongamos las telas como pueden ver aquí ya está en el video anterior yo quite este porque tenía que cortar las maderas en este caso no voy a cortar el mueble porque el tamaño que tiene está bien para lo que voy a hacer pero si ustedes quieren cortar la madera para reducir el tamaño de esta o al contrario ampliar el mueble pues van a tener que retirar esta malla primero que nada más se jala y se quita como pueden ver está nada más puesta con grapas y bueno pues sacan el tamaño del mueble que quieran hacer por ejemplo en el caso del mueble que hicimos pues tenía que hacer que entrara en este espacio entonces saqué ese ancho y lo único que hice fue recortar pues las bases esta parte, esta parte, esta otra, esta de acá y esas dos la del fondo y la de acá siempre respetando este lado el lateral que nos va a hacer que se reduzca el tamaño si no vamos a tener que armar todo y se hace un desastre entonces lo que les recomiendo es nada más cortar las partes que van a necesitar quitar retiramos esas piezas y respetamos la pieza del lateral lo más que podamos lo recorremos, lo volvemos a instalar en su lugar y con eso nos quedaría ya recortado ya nada más es cortar y acomodar los resortes estos resortes están agarrados con grapas no sé si se alcanza a ver, creo que no porque está cubierto por la madera pero lleva unas grapas que hacen que se atore nada más el metal si necesitan quitarlo pueden ser dos opciones que nada más lo golpeen hasta que se salga de las grapas y solito queda afuera o cortarlo con un esmeril o con unas tijeras para acero entonces, pero es un poco más difícil lo que sí les recomiendo para los que no tengan mucha herramienta es nada más golpearlo hasta que se salga del lugar donde está agarrado o recorrerlo a donde lo van a necesitar porque esto es lo que le da el apoyo al sillón para que no se caiga y bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer ahora es nada más darle el lugar a los cajones que vamos a instalar en esa parte por ahorita lo único que voy a hacer es nada más quitar esa parte de la tela esta parte de plástico de costal la voy a recortar y voy a ajustarlo el plástico a estas bases para que no se mueva y nos sirva como entrada para las cajas bueno, pues yo ya he quitado la esponja que estaba aquí arriba es esta que tenemos acá y esta la vamos a conservar porque es la que nos va a ayudar a darle esta forma creo que ahí no se ve esta forma acolchonada esta forma acolchonada a nuestros cajones esto quedaría algo así genial, y ahora no se abre ¿por qué no se abre? bueno, tenemos este de aquí esto es lo que vamos a trabajar con esa esponja para que nos quede igual como si fuera del mismo sillón y no se viera ahí la caja que está escondida entonces para quitar esto lo único que hago es un corte desde donde tengo el apoyo desde la orilla meto mi cúter y cortamos hasta la otra orilla nada más ¿si? y ahora nada más quito un poquito más de este lado para que tengamos esta pequeña pestaña que nos va a servir para hacer el doblez y hacemos un corte en la esquina repetimos de este lado hacia adentro aquí no necesito hacer el corte porque está la madera por debajo eso me va a ayudar a fijarlo aquí y repetimos de los dos lados esto va a ser para todas las cajoneras que ustedes quieran hacer ponerle al sillón incluso a este mismo le pueden poner otro soporte otra madera aquí en medio para que tengan otra división y otros dos cajones esto ya dependerá de como ustedes quieran su espacio yo les recomiendo que para empezar a instalar la tela tomen primero el doblez más o menos un dedo ¿si? más o menos un dedo es lo que lo van a doblar y empiecen del centro hacia afuera ya que hacia afuera podemos ir jalando la tela e irla acomodando para que nos sobra un poco más y no quede aquí todo hecho bolas entonces lo primero es acomodamos donde vamos a querer más o menos la tela y vamos a colocar la grapa para que no nos quede esto tenemos que irla tensando entonces ya con toda la confianza podemos jalar la tela e ir tensándola para acomodarla tenemos que ir dándole la forma que queremos que no nos queden esas arrugas que no nos queden esas dobleces y listo y como pueden ver ya queda fijado y ya se empezó a tensar esta parte de la tela una vez que ya tengo engrapado uno de los lados lo mejor que puedo hacer es irme a la parte de atrás así como vamos vamos a engrapar por aquí y vamos a engrapar hacia allá desde este lado la vamos a ir jalando obviamente aquí no le voy a poder poner la grapa pero es para que vean el ejemplo porque estoy agarrando la cámara si la voy a jalar voy a recorrer la tela y voy a poner la grapa y así en cada una lo jalo lo engrapo lo jalo lo engrapo o si ustedes gustan y ven que les funciona también otra opción es agarrar la tela y simplemente jalarla y engraparla en cada punto que se necesita ahora en esta parte de arriba lo que vamos a hacer es buscar nuestros soportes donde vamos a a poner nuestra nuestra nuestro doblez de la tela y vamos a darle más o menos dos centímetros de margen para un lado y para el otro esto nada más va a ser para abrir el espacio de la caja y que nos pueda permitir hacer una pequeña pestaña de tela para hacer el doblez y que se sujete perfectamente a la tela bueno pues aquí pueden ver como ya está totalmente forrado por la tela igual fuimos estirando y engrapando es la misma técnica para todo lo que es forrar y bueno pues ahora que ya tenemos eso ocupé las maderas de los brazos de las de las partes que tenía acá y con la madera pues utilice este las los cuatro lados fue la madera de ese brazo y la parte de atrás fue con una chapa reciclada como pueden ver aquí no me alcanzó pero le puse otro pedazo de madera más o menos del mismo grosor para que me sirviera como base así ya tenemos acomodado bueno ya tenemos cortado y hecho nuestro cajón el cual va a ir en esta parte bueno pues por el material que tengo solamente tengo estas dos maderas que estaban utilizándose para hacer las esquinas de la pared es decir que eran unos atrapapolvos y lo que hice fue cortarlo y lo voy a poner en esta parte así uno y el otro acá para que sostengan la caja la otra forma es ocupar una madera gruesa lo suficientemente gruesa esto es como de dos centímetros de espesor y la corte de igual manera al largo de nuestro mueble y la voy a poner en el centro para que le haga una pequeña base y que junto con los dos soportes que tiene aquí al lado que estos son las uniones de la madera para que no se separe el sillón por los lados pues me van a servir estos dos como rieles junto con este que va a evitar que se venga para abajo y se descuadre y no salga ni nada entonces espero que nos funcionen bueno para unirlas voy a ocupar estas pijas que se utilizan para la tabla roca y lo único que tienen que fijarse es que sobresalga un poco más de la mitad para que se fije perfectamente a la tabla esto van a ser dos arriba y dos en la parte de abajo a final de cuentas si terminé utilizando esta parte de nuestro mueble pero no nos va a afectar tanto porque encima vamos a recubrir con otra tabla que va a ir envuelta en la tela y va a evitar que se nos vean los tornillos bueno como pueden ver he puesto primero la caja para saber en donde va a ir exactamente nuestro palo nuestro soporte porque como pueden ver aquí hay una pequeña inclinación en el soporte lo que hace que la caja sea expulsada un poco más hacia adelante entonces necesitamos hacer que nuestra madera mantenga esa inclinación para permitir que entre y salga bien el cajón sin que se atore esto lo tenemos que hacer de los dos lados primero pongan la caja y después pongan los soportes en la posición que les dé para meter la caja correctamente pues una vez que ya tenemos nuestros soportes en la parte de abajo que nos van a servir como rieles para poder pues meter los cajones vamos a colocar nuestros cajones que como bien les decía nada más es las maderas de los brazos que son recicladas y una tabla una chapa de madera de más o menos 5 milímetros y este que también era reciclada nada más fueron unidas con tornillos por los lados y así tenemos nuestra caja y ahora la metemos en un lugar que es a la vez y como pueden ver pues ya nos queda ahí nuestro cajón para la parte final que va a ser el decorado de aquí arriba para que no se vean los cajones y que no se nos vayan a ir hasta el fondo y que le dé un buen acabado como en el sillón anterior pues lo que voy a ocupar es la misma chapa que utilicé para hacer las bases de los cajones esta chapa como les decía tiene más o menos como 5 milímetros de espesor y bueno el chiste es buscar que cubra desde la orilla para que nos dé todo el acabado hasta acá la orilla hasta la mitad de nuestra división más o menos es lo que tiene que cubrir en este caso yo la madera que tengo pues ya no me alcanza ya no me da para este lugar pero lo que voy a hacer es recortarla a la mitad y recorrer esta mitad para que me cubra el espacio que falta va a quedar más o menos este espacio en el centro del cajón pero eso no hay ningún problema porque arriba va a llevar la esponja lo va a cubrir y nos va a dar el acabado que necesitamos y la resistencia lo que vamos a hacer ahora es recortar un pedazo de tela del tamaño que necesitemos y vamos a dejar unos 2 a 4 centímetros más o menos para hacer el doblez y poder fijarlo lo siguiente es colocar nuestra esponja en nuestro lugar bien centrada donde queramos que vaya a quedar por eso lo estoy haciendo arriba del sillón para que me dé estas proporciones que necesito y lo siguiente es colocar las maderas donde las vamos a necesitar en este caso una aquí y la otra en la orilla recuerden que yo voy a necesitar que llegue hasta la orilla entonces nada más lo cuadro bien con la orilla del sillón y lo único que queda es hacer el doblez y empezar a engrapar igual los primeros que hacemos nada más son como anclaje y esto acá bien pues una vez que ya terminamos de hacer todo el engrapado de nuestra tela igual jalando y engrapando toda la tela lo que vamos a hacer es voltearla no se preocupen si al usar las tablas quedan así es porque no le pusimos una tabla aquí pero nosotros lo que vamos a hacer es voltearla y cuando la fijamos al cajón va a quedar bastante rígido entonces no se preocupen por eso y como pueden ver pues ya nos queda la medida y nos queda totalmente disfrazado esto también nos puede servir para una cafetera no para una cabecera de una cama o para cualquier mueble que necesite llevar algún esponjado bueno pues podemos hacerlo así y así voy a repetir lo mismo del otro lado y en esta ocasión yo no voy a cubrir esta parte con la tela como la tenía al principio porque quiero ver si puedo hacer otras cosas ahí abajo que me interesa experimentar pero si ustedes quisieran sellarlo ya de una vez entonces pueden ponerle el plástico que teníamos al principio esa como malla de costal la pueden engrapar alrededor y ya quedaría sellado su sillón y quedaría listo realmente ahora hay que instalarle esto a la parte superior de la caja lo que vamos a hacer es agarrar nuestra caja en su posición al menos es lo que hago yo si ustedes tienen alguna sugerencia déjenmelo en los comentarios voy a tomar la caja exactamente como está aquí así y de aquí voy a sacarla con mucho cuidado de no mover para nada la parte que estamos utilizando ahí y ahora con un metro un flexómetro lo que ustedes tengan para medir y que no se me mueva nada ok medimos cuánto tenemos desde el piso lo que viene siendo nuestro piso a la parte interna que son 4.5 centímetros es lo que voy a ocupar para poder cuadrar esto aquí está un poquito más arriba lo voy a bajar 4.5 4.5 y de este lado lo mismo voy a ver cuánto tengo hasta la parte de adentro tengo 5 centímetros aquí está más salido son 8 centímetros todo está bien del otro lado por tanto debe de estar bien lo que voy a hacer ahora es así despacio para que ustedes lo puedan ver aquí voy a tomar las mismas pijas recicladas totalmente y voy a apoyar tres clavos o tres tornillos en cada una de las partes de madera que hemos colocado no en el centro porque no tendría caso ya que ahí no tenemos madera así que voy a fijar una aquí y como esto vibra tenemos que volver a medir para cuadrar la madera 4.5 4.5 4.5 y bueno una vez que ya están atornillados pues ya nos queda perfectamente nuestra cajonera bien resistente entonces lo ponemos en su posición y como pueden ver ya quedó esto ya entra y sale sin ningún problema de nuestro sillón tenemos ya un poco más de espacio para poder guardar las cosas que necesitamos pues bueno así terminamos otro proyecto más esta ocasión no fue tanto de reciclaje si reciclamos algunas piezas de madera y los tornillos que he rescatado de otros muebles pero bueno en este caso fue más de renovación o reutilización de un mueble que ya teníamos antiguo espero que les haya gustado que lo utilicen que les sirva que les dé ideas ese es mi propósito con estos videos yo sé que el video fue muy largo fue bastante bastante largo es complicado editarlo incluso se me perdieron algunos archivos y tuve que repetir algunos pasos pero espero que no les hayan quedado dudas como les digo si se perdió el archivo de los brazos y eso no lo podía repetir pero lo único que hice fue desatornillar los brazos y salió la pieza completa entonces es cosa de que ustedes analicen como está construido el mueble que van a renovar y bueno que escojan la tela y que vean el diseño que ustedes quieren hacer todo es posible si tenemos un poco de imaginación y nos dedicamos a llevarlo a cabo sea un mueble sea una cocina sea lo que ustedes deseen hacer lo pueden lograr si realmente se aplican a hacerlo no saben cuánta gente quisiera poder tener realmente un buen sillón un buen mueble en donde quedarse a descansar o donde dormir entonces apoyamos esta esta iniciativa y si tú ya no vas a ocupar algún mueble y lo puedes renovar renuévalo y donáselo a alguien este que pues que lo necesite no este alguien que esté sea de bajos recursos o algo donáselo para que puedan pues también tener un cierto nivel de comodidad en sus casas les mando un gran abrazo déjenme sus suscripciones sus likes compartanlo por favor para mí es muy importante que este canal siga creciendo y que las visualizaciones aumenten muchísimo más muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video bye bye gracias